Hoy te traigo una manera única e innovadora para conseguir dinero desde casa y atención porque es una manera de las que a mí me parecen muy buenas y me parece una buena idea hacer lo que te voy a enseñar a continuación te voy a hacer una guía paso a paso de cómo conseguir ganar dinero desde casa a través de esta técnica que he descubierto hace muy poquito solo quiero decirte que a los que me dicen que yo no pongo a prueba estas técnicas evidentemente yo no la pongo a prueba porque no necesito ponerla a prueba no necesito esta técnica para ganar dinero pero sí que necesito enseñártela para que tú ganes dinero así que si quieres ganar dinero desde casa sigue todos los pasos y atención te recomiendo que sigas los pasos mientras estás viendo el vídeo para no perderte nada en absoluto dicho esto regálame un like porque me ayuda un montón y suscríbete al canal para ver más cositas de estas de ganar dinerico y ahora vamos a ser totalmente transparentes antes de empezar no te vas a hacer millonario con cosas de estas y si si pones empeño y trabajas día a día haciendo esto que te voy a enseñar a continuación puedes ganar un dinero extra e incluso sacarte un buen sueldo al mes así que venga vamos a ir al primer paso el primer paso va a ser ir a google sites para entrar a google sites simplemente tienes que ir a la barra de navegador de google y escribir google sites así de sencillo que vamos a hacer aquí cuando entremos si no estás registrado te tienes que registrar evidentemente puedes registrarte con tu cuenta de google tranquilamente si no quieres registrarte con tu cuenta de google pon otra y ya está no hay ningún problema vamos a irnos a crear un sitio en blanco este sitio te crea una página web totalmente gratuita y podrás elegir cualquier manera de ponerla puedes elegir el título puedes elegir los colores puedes elegir las letras puedes poner vídeos puedes poner fotos ya puedes hacer muchísimas cosas pero ese no es el tema el tema es que después de este paso de ir a google sites tenemos que buscar un artículo que por ejemplo hable de dinero un artículo en google por ejemplo pones en google mejores formas de ganar dinero desde casa ganar dinero online cositas de estas y entonces entras en el blog que tú veas en el blog que a ti te guste o en una página web que hable sobre estos temas yo he encontrado esta que por ejemplo pone ganar dinero con un blog marketing de afiliados bueno crear una tienda online tenemos también crear un curso online vale pues esto lo que vamos a hacer es copiarlo si me dirás esto no es lícito bueno no te preocupes porque ahora vamos a hacer una cosa y lo que sea este blog es lo de menos porque la técnica viene a continuación vamos a copiar por ejemplo el primero que es ganar dinero con un blog lo copiamos totalmente de arriba a abajo una vez seleccionado y copiado nos vamos a esta página de aquí que se llama reescribirtextos.com reescribirtextos.com y esto que te está haciendo pues simplemente con el texto que has copiado te lo va a parafrasear directamente a otras frases nuevas que es lo que has copiado tú directamente de ese texto pero te lo hace de otra manera para que no se vea una copia vale esto de aquí lo vamos a seleccionar completamente y le vamos a dar a copiar esto no es el fin tranquilo porque ahora te voy a enseñar qué tenemos que hacer nos vamos a ir por ejemplo al sitio web que hemos creado y vamos a poner en el título por ejemplo vamos a pegar esto y en lugar de poner 35 mejores formas de ganar dinero vamos a poner por ejemplo tres mejores formas de ganar dinero vale esto ya te digo que no es muy relevante podemos hacer un cambio de letra podemos hacer un cambio de tamaños podemos hacer lo que nosotros queramos esto nos interesa que sea pues bastante visto no que se vea bien el título pero no tanto así no me gusta vamos a ponerlo un poquito así más estirado tú si quieres copiarme al pie de la letra lo que estoy haciendo para que te funcione perfectamente no hay ningún problema el color de la letra no me gusta así que vamos a cambiarlo también y le vamos a poner en blanco porque me gusta bastante más en blanco tres mejores formas aquí vamos a ponerle un poquito de mayúscula tres mejores formas de ganar dinero en internet ahora vamos a la página reescribirtextos.com y volvemos a copiar esto porque lo hemos borrado anteriormente vale nos vamos al sitio y aquí ya podemos pegar directamente lo que habíamos copiado anteriormente vamos a cambiarle también el color del texto a negro totalmente y ya tenemos de momento esto me gusta que se vean las letras así en negrita porque da como resultón no vamos a hacer exactamente lo mismo con tres de las siguientes opciones que hay para ganar dinero en la misma página y lo hago y vuelvo bien ya tenemos nuestro blog creado vale aquí hablamos un poquito de tres mejores formas de ganar dinero por internet y tenemos la primera tenemos la segunda y tenemos la tercera que tenemos que hacer a continuación nos vamos a ir a una página que ya hemos visto anteriormente en algún vídeo pero es que funciona muy bien se llama cpa grip simplemente búscala en google porque la encontrarás muy rápido si no estás logueado te registras y te enviarán un mensaje de confirmación un mail y ya está básicamente es eso pues tú simplemente te tienes que entrar a la cpa grip y registrarte una vez esté registrado irás a este tablero de aquí tienes que hacer configuraciones pues como entrar el método de pago que es por paypal incluso tienes bastantes métodos de pago painer transferencia y paypal vamos a irnos a herramientas de oferta y nos vamos a ir a mis ofertas aquí nos van a salir todas las ofertas que nosotros queramos de todos los países en este punto te tengo que decir que si te vas por ejemplo vamos a encontrar eeuu en eeuu se paga un poquito más que en españa ya veis que son 2 con 5 1 con 37 1 con 2 2 con 5 yo en mi caso lo voy a hacer de españa porque lo tengo en el idioma de español vale pero vosotros podéis traducir todo al inglés y hacerlo en inglés sin ningún problema y trabajar desde eeuu porque ya puedes estar en el país que quieras que lo puedes hacer directamente desde cualquier país vamos a hacerlo desde españa le voy a dar a españa y vamos a buscar una oferta que por ejemplo en ese blog que estamos haciendo a la gente le interesa pues conseguir dinero vamos a poner por ejemplo paypal vale y aquí tenemos un par de ofertas un par de cosas que nos salen de paypal aquí te sale un precio 0 con 51 qué significa este 0 con 51 cada vez que una persona se registre desde este enlace desde este link para conseguir ganar este premio de una tarjeta regalo de 500 euros pues básicamente a ti te pagarán los 0 con 51 euros que hay ahí o si lo has hecho desde eeuu te pagarán los dos euros por cada registro que haga la persona para conseguir este cheque ahora que tenemos que hacer vamos a copiar este título obtén una tarjeta de regalo paypal de 500 euros lo copiamos y nos vamos al sitio web vale sitio web que hemos hecho aquí por ejemplo lo que podemos hacer es crear otro nuevo texto y vamos a copiar esa frase vamos a ponerla en grande para que se vea bien en negrita vamos a ponerle pues por ejemplo a 18 que se vea bastante bien obtén una tarjeta regalo de paypal puedes incluir una imagen puedes incluir lo que quieras ahora para el vídeo vamos a hacerlo rápido qué podemos hacer con esto fijaos que aquí tenemos insertar enlace podemos insertar enlace así que vamos a copiar el link de aquí nos volvemos a la web y le damos aquí copiar enlace le damos a copiar pum y pegamos y le aplicamos ahora cada vez que la persona que quiera entrar en esta página y lea un poquito todo esto y vaya a aplicar a obten tarjeta de regalo de paypal de 500 euros se irá al enlace para registrarse ahora te explicaré un poquito más sobre el tema vamos a ponerla aquí podemos ponerla también aquí entre medias vale nos vamos aquí copiamos de nuevo el título como obtener los 500 euros copiamos nos vamos aquí lo pegamos vale le damos aquí seleccionamos le damos al color que esté en negro vale y le damos un poquito más de anchura que hemos puesto 18 antes puede ser y ahora nos volvemos a ir aquí copiamos el link y nos vamos aquí y le damos a insertar nuevo enlace le pegamos y aplicamos no sé si me vais pillando el rollo pero es una buena manera de ganar dinero y ahora te voy a enseñar cómo vas a hacer para poder publicitar esta página sin tener que necesitar dinero para invertir en anuncios ni nada vale ya lo tenemos hecho esto quedaría un poquito así tú te la puedes currar un poco más puede que sea puedes hacerla más resultona puedes hacerlo como tú quieras pero de momento yo la voy a dejar así y ahora el toque de gracia cuál es el toque de gracia pues básicamente irnos a facebook facebook nos va a ayudar un montón a compartir esta página que hemos hecho ahora mismo en cinco minutos como lo hacemos tenemos que irnos a lo que hemos creado yo he creado algo para conseguir dinero y aquí en grupos vamos a buscar dinero así de sencillo fíjate dinero en efectivo dinero al instante prestamos dinero en la calle dinero fácil dinero simplemente pondremos dinero y aquí te va a salir un montonazo de grupos pero un montonazo cuando digo un montonazo son muchísimos grupos a los que vas a poder compartir esta página pero espérate porque no es simplemente compartir porque en muchos grupos lo que va a pasar es que te lo van a detectar como spam y te lo van a eliminar te van a borrar la cuenta o no te van a dejar entrar directamente a ese grupo hay algunos grupos que te dicen que tienes que hacer un cuestionario rellénalo y ya está no pasa nada aquí el primer grupo que vemos es gana dinero sin inversión dos mil veintidós ciento nueve mil miembros vamos a entrar aquí y bueno podemos unirnos al grupo y después donde escribe algo podemos poner para que no nos detecte como spam esto es un ejemplo y tú tienes que comerte la cabeza pues para saber qué tienes que poner yo lo que pondría es lo siguiente lo primero me presentaría saludaría muy buenas me llamo david y he encontrado este post con tres maneras de conseguir dinero desde casa me podéis confirmar que es real que funciona o que son métodos buenos para yo poder hacerlos y simplemente con eso la gente entrará tú pones el enlace de la página que tienes que no tienes que ir aquí vale tienes que ir a la página y tienes que darle a publicar vale es importante dirección web puedes ponerle por ejemplo yo le pongo gana dinero con david bts vale este sitio será así dominio personalizado no hace falta que hagas nada más y le damos a publicar vale que esto no lo he contado antes te lo explico ahora ya lo tenemos publicado una vez le hayas dado a publicar nos vamos aquí a la flechita que está justo al lado de publicar y fijaos que pone ver sitio web publicado le damos aquí y se nos abre la página que hemos creado fíjate qué bonito fíjate entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el enlace que tenemos aquí arriba lo copiamos y en facebook lo que vamos a hacer es en el grupo que hayamos elegido que puede ser todos los que te salen en facebook exactamente todos da igual 120 40 50 a más los publiques más oportunidades tendrás de que la gente clique y más oportunidades tendrás de que la gente rellene ese formulario y tú te llevarás los 0 con 50 parece poco pero yo te aconsejo que lo puedes hacer en inglés lo puedes hacer como en eeuu entonces allí te llevarás dos euros y pico por cada persona que se registre para ganar ese sorteo y así que siguiendo todos estos pasos al pie de la letra estoy seguro de que vas a poder ganar mucho dinero puede ser que llegues hasta 200 euros al día haciendo todo esto imagínate que mucha gente entra en ese enlace y mucha gente le da clic y mucha gente se registra vas a poder conseguir mucho dinero gracias a ese enlace y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que te funcione como digo siempre sé muy feliz por cierto suscríbete al canal y déjame un like y ya está nos vemos en el próximo vídeo adiós y